Hoy venimos a escuchar las necesidades, los retos que tienen los empresarios. He podido ser testigo del esfuerzo de ellos en los últimos 14 años que tengo de hacer política y de visitar Huatulco permanentemente en las diferentes oportunidades que tuve. Como director de vivienda vi el reto de la vivienda en Huatulco, de la clase trabajadora de acá de Huatulco, que bueno, que no cuenta con una vivienda digna. Hemos visto estos desarrollos o injertos, porque no se le pueden llamar desarrollos de vivienda, que dejan muy mal parado al trabajador principalmente. Y he visto también el desarrollo del campo, el otro complemento de esta región, que no solamente es turismo, sino también es el sector agropecuario, este sector que es también importantísimo para generar los equilibrios de desarrollo. Escuchamos los graves problemas en materia de tenencia de la tierra, escuchamos los temas en materia de servicios, y bueno, una serie de temas en materia de seguridad. Vimos testigos de cómo hay la queja de no tener los servicios en materia de salud suficientes y eficientes que permitan no solamente a los locales, sino a los visitantes internacionales y nacionales poder tener la certidumbre de una atención de calidad que pueda esto garantizar su estancia segura. Y bueno, de una otra manera son temas importantísimos que se tienen que afrontar de fondo. Qué importante y qué privilegio para mí escucharnos de los mismos sectores, tanto empresariales, turísticos, de diferentes sectores sociales, tanto campesinos como mujeres, que nos hicieron hoy el privilegio de estar acá también, y exponernos una serie de temas necesarios, como ya lo comentamos acá. Hoy vine a informar a esta región del Estado, a la costa oaxaqueña, sobre los trabajos realizados en el Senado de la República en materia educativa, en materia de competitividad, el privilegio que tuve de participar en reformas importantísimas en estas 62 legislaturas, no solamente en este periodo que acaba de terminar, sino el privilegio de estar en un momento histórico del país, con reformas estructurales, que hoy nos están permitiendo a los mexicanos entrar a un nuevo Oaxaca, un nuevo México, que busca, desde la ruta de la competitividad, generar el desarrollo que queremos para todas y cada una de las familias, no solamente de la nación, sino principalmente aquí en Oaxaca. ¿Qué experiencia le deja de bien haber sido su senador en la República? Bueno, sin duda, es una gran experiencia. Creo que busco estar permanentemente en la ruta de la preparación que me permite enfrentar los retos. Y como experiencia, bueno, ha sido un privilegio estar hoy por tercera vez en un tema legislativo. Ya fui dos veces diputado. Pero esta en lo particular, siento que ha sido un privilegio. O sea, se construyó un nuevo marco jurídico. Hoy tenemos unas nuevas reformas que están permitiendo, vuelvo a repetir, a México salir adelante. Ya estamos siendo testigos de los beneficios. En el caso de Oaxaca, estamos viendo el tema de un nuevo órgano rector producto de la reforma educativa. Está permitiendo a las niñas y a los niños tener sus clases completas, cubriendo su calendario escolar de manera puntual, gracias a esta nueva reforma y a este nuevo órgano rector. ¿Cuál sería la situación a final de cuantas cuando se define uno solo? No, sin duda es de respeto. Con todos y cada uno de ellos, mi reconocimiento. Actor Pablo Ramírez Puga, quien es mi amigo. Alejandro Murat, quien es mi amigo. Bueno, mencionas a Samuel Gurrión, es un gran amigo. Yo creo que te faltan. Hay falta Martín Vázquez, hay falta Braguas, el presidente Villacaña. Está Mariana Benítez, está Narcedalia Ramírez. Yo creo que hay cuadros verdaderamente importantes hoy, que bueno, tienen el derecho a aspiraciones personales, yo en lo particular, a todos y cada uno de ellos mi respeto. Mira, yo soy un hombre que he aprendido que en la política se debe estar siempre. Yo voy a estar siempre, claro, con mis aspiraciones, siempre respetuosas, siempre buscando la unidad. Yo no soy de los que cuando me va mal me voy del partido, o que cuando no me benefician las definiciones, ahí estoy, como decimos allá en mi pueblo, en la cuenca del Papalapan con la influencia veracruzana, brincando de aquí allá o chaqueteando. No, 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 aquí nosotros es de frente. Sabemos lo que necesitamos hacer en el PRI para que le vaya bien a Oaxaca. Espero que todos tengamos la madurez y la responsabilidad para hacerlo de manera seria y responsable. Hoy los oaxaqueños han sido testigos del producto de las alianzas, que les ha caracterizado la ausencia, principalmente la ineficiencia y la corrupción. Y por eso es que estamos llamados los PRIistas a comprender con mayor claridad lo que quiere la ciudadanía oaxaqueña. La oportunidad que tenemos será positiva si lo hacemos de manera seria, responsable. Hoy hemos sido testigos de quienes quieren hacer de la política un escenario, a veces, de exhibición cobarde. Hemos sido testigos de anonimatos y de audios y de audioscándalos y todo. Que bueno, que todo eso viene desde el anonimato. Y el anonimato en política es cobardía, es falta de valor. O sea, entonces lo que tenemos que hacer todos es buscar que las campañas, que los procedimientos de selección, que todos estos mecanismos que van a ser testigos, todos los oaxaqueños sean de manera seria y responsable. Por eso te hablo de que yo creo que hoy se vive un momento histórico donde tendremos que tener la responsabilidad, quienes tengan la aspiración, de hacerlo de manera siempre apegada a la legalidad. En su punto de vista, precisamente el padre Solalinde toca un tema muy especial en ese momento. Hace el nombre de Vicente Coos, Felipe Calderón, inclusive Elisa Ruiz, pero aparece el suyo, Viel Pérez Magaña, por el conflicto 2006, donde obviamente lo mandará a citar para esa citada cuestión que él maneja. ¿Cuál es su punto de vista? Hasta el día de hoy no he recibido ninguna situación de manera oficial, yo no sé si sea real o mentira. Lo que sí te puedo decir es que para temas de esclarecimiento, de aclaraciones, siempre voy a tener la voluntad de estar presente para cuando se tenga, para que se hable con la verdad. La verdad es una palabra muy fuerte que debemos de tener claro todos los oaxaqueños y bueno, sin duda, si mi participación es necesaria y recibo la invitación formal, claro que voy a estar ahí. Ojalá y el padre Solalinde, ojalá y el padre Solalinde esté actuando de manera seria y responsable, porque es una comisión que se construyó también de manera seria y responsable en el Congreso local y que bueno, sería triste que estuvieran llamando a unos y a otros no. Yo, en mi caso, los cargos públicos que he tenido fue el de director de vivienda y fui secretario de obras públicas. Esto, quiero decirte que no tuve participación en ninguna definición política de ningún tipo. Entonces se me hace raro que de los únicos servidores públicos que no tenían nada que ver más que en la obra pública. Ahí sí pasé 18 auditorías, por cierto. No tengo ningún señalamiento. Qué casualidad que ahora me están llamando. Supuestamente, por lo que tú me estás diciendo, me están llamando. Entonces, se hace medio raro. Entonces, ojalá no lo hagan político. Ojalá que se esclarezca de verdad, se tome con la responsabilidad que demanda Oaxaca. Es un tema mayor, es un tema que se tiene que hacer con mucha seriedad y responsabilidad. Y sería una tristeza que a quienes se les ha dado la oportunidad de construir, se supone la verdad, que dicen no conocer, pues bueno, lo estuvieran haciendo de manera con sesgos políticos. Pero siempre, nunca me voy a negar, yo nunca me voy a negar a enfrentar este tipo de acciones que puedan coadyuvar a cualquier esclarecimiento de hechos que se dieron en el 2006. Senador, este culto foro de turismo que realiza aquí en Huatulco, ¿cuál es la impresión que se lleva, las necesidades que tienen los prestadores de servicio? Bueno, primero que nada, de una gran voluntad política de todos y cada uno de ellos. La participación para mí, de todos y cada uno, es muy, muy importante. Yo agradezco que me hayan permitido platicar, dialogar con ellos. Es una nueva modalidad que estoy tratando de implementar, donde no solamente se da un informe, sino se tienen diálogos para informar, sí, pero también para encontrar y reconocer la problemática que hoy se vive en Huatulco. Hicimos la reseña de lo que está pasando en el mundo en los últimos 30 años, donde bueno, ya platicamos cómo el avance de las comunicaciones, de las redes sociales, han crecido de manera gigantesca, economías, lugares donde han sido exitosos. Estos, hoy, gracias a las declaratorias en algunos países, como las zonas económicas especiales, han permitido cambiar la historia de sus pueblos. Yo creo que ya le debe de llegar el momento a Huatulco, creo que es necesario, hay una serie de acciones que están permitiendo hoy tener una mayor conectividad, no solamente en su publicidad y conocimiento al mundo. Hoy, cuando ya Huatulco se volvió marca y referente internacional, si lo han hecho como nunca, se rompió la parálisis legislativa. Como nunca, se han generado proyectos que hoy están permitiendo a México entrar a una nueva ruta de desarrollo, y pues ahí está una serie de reformas estructurales, iniciativas, proyectos, acciones que se están dando, no solamente para Oaxaca, para el país, sino también en pueblos indígenas, donde tengo el privilegio de ser presidente de la comisión, he participado en temas importantísimos, como el hecho de que hoy cualquier indígena, en cualquier parte del país, va a tener derecho a tener justicia rápida, expedita, pero en su lengua, en su lengua, y esto le va a permitir a ellos tener una mejor defensa.